Parte de nuestra cultura, la mezcla de sabores. Ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares. Reunión, mesa y algo para beber. Recetario Atardeceres 2020. Un gusto todos los viernes. Bien, después de censurar a Javier, vamos a presentar esta receta. ¿Está atento, compañero? Lo copio, atento, QSL. Bien, trate de sacar números, que por supuesto es su rol en esta sección. Sí, señor. Bien, vamos a comenzar con esta receta de tallarines con albóndigas, señor. Ah, pero Juan Braseli se mató en la realidad. Pero, bueno, está bueno tenerla a mano para hacerla en un momento. ¿Tiene un toque Braseli el plato o no? Ahora usted me va a decir, ¿eh? Yo soy muy consumidor de cocineros argentinos. Bien, 500 gramos de harina 4 ceros. Sí, señor. 3 huevos. Bien. 6 yemas. Esto es caro ya, ¿eh? Y ya se subió. Una pizca de sal. ¿Está bien? Y ingredientes para las albóndigas. 500 gramos de carne picada. Póngale la especial, señor. Sí, señor. 50 gramos de miga de pan. Bien. ¿Eh? No es pan rallado. Miga de pan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vamos a ponerle también media taza de leche, media cebolla rallada y escurrida. ¿Cómo se hace esto? ¿Usted qué sabe? Bueno, la cebolla en realidad habría que escurrirla en un paño limpio, absorbente. Ah, ah, ah. Bien. Sí. ¿Entiende? Sí, sí. En un paño. En un paño. En un repasador. En un repasador, en una servilleta doble, de buena calidad. Ah, ah, ah. Sí. Yo estoy vendiendo casualmente servilletas dobles de buena calidad, así que si le interesa, me avisa. Nos pasa el contacto después por las redes, así lo publicamos. Bien. ¿Cómo no? Un ajo rallado. Qué difícil rallar un ajo. ¿Cómo se raya un ajo? No, se raya como muy bien cosa. El tema es que es bastante rompededos, ¿no? Sí, eso. Sí, dejás un poco de ajo y un pedazo de dedo. Bien. Claro. Sale como un salpicrem. Exacto. Después le va a poner un huevo, señor. ¿Está bien? ¿Otro más? No, pero este es en el ingrediente del albón, diga. Para que una todo. Para que una todo. Bien. Cinco cucharadas de queso rallado. Bien. Dos cucharadas de perejil picado. Sal, pimienta y orégano a gusto. ¿Estamos bien? Yo digo que es bastante proteico, lleva casi, lleva loca. Si nos lleva diez huevos en total. Es mucho. ¿Qué hacemos con las claras del primer de los fideos? Bueno, yo, si me pregunta a mí, se lo hago muy simple y muy rápido. ¿Me permite? Por favor. Es muy fácil, mire. Claras batidas a nieve, las deja aparte. Agarra tapas de empanada que no está usando, las estira. Sí. Y mete un golpe de horno de apenas, si tiene horno fuerte. Minuto y medio a cada tapa de empanada estirada. Sí. Esa tapa ya es crocante, la saca y empieza a untar. Tapa, conduce leche, tapa, conduce leche, tapa, conduce leche y de arriba las claras. Tiene un rojel. Qué bien. Qué bien. Lo sorprendí. Por favor. Un poco de... Lo voy a hacer ahora cuando llego. ¿Vio? Es muy importante una cosa. Sí. A ver, un poquito tiempo las tapa el horno porque al estar estirada, se empiezan a hacer los globos y ya cambian el mambo. Es un toquecito nomás. Bien. Lo puso como un postre después de la comida. Exacto. Con el café. Pero claro. En realidad es un postre. Sí, sí, sí. Gracias. No, no, nunca. Si no me lo aclara... Es un analfabeto culinario. No me lo aclara la comida, si quiere, pero en realidad básicamente es un postre. Gracias. Sí, 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 sí. Bien, vamos a los ingredientes para la salsa. Un kilo de tomate perita en conserva. Bien. Dos puñados de albahaca fresca. Qué rico el albahaca. Dos dientes de ajo rallado. Ya dejaste cuatro dedos, entonces. Sí, cuatro dedos y te digo que además entre los dedos todo roto, chamuscado y la balanda que vamos a tener en la boca estamos para salir de levante, ¿eh? Dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, vamos, sáquenme los números porque vamos a la preparación rápidamente. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Porque hoy tenemos segunda columna de deporte, quiero decirle, ¿eh? Por mucho tiempo. Sí, nunca, nunca. Sí. Primer paso. La pasta, para la pasta, unir todos los ingredientes y amasar hasta lograr una textura lisa. Tapar y dejar descansar durante 30 minutos. Estirar la masa con palote bien fina y cortar los tallarines. Es dejar orear. ¿Qué es orear? Orear. ¿Querés saber lo que significa orear? Por favor. Por favor, le pregunto yo, ¿eh? Que las pastas se enamoren del aire. Mira, que es muy, muy poético. Y sí, porque vos sabés que me estoy dando cuenta de una cosa. Sí. Que la, la, digamos, este segmento que tanto nos divierte y nos gusta, que a la distancia no se pone tan picante, se pone más dulce en este caso. Ah, bien. Muy bien, ¿eh? La distancia nos endulza, la cercanía no salga. Sí. Vamos al paso 2, las albóndigas. Amasar todos los ingredientes, formar las albóndigas y dorarlas en una sartén. Agregar el ajo, el tomate pisado y albahaca. Sí. Cocinar a fuego lento bajo 30 minutos. ¡Qué rico! ¡Fua! ¿Sí? ¿Qué va? ¿Cuánto es el tamaño de la albóndiga? Sí. ¿En relación al tamaño del fideo? Pero las tiras tienen que ser finitas y largas. Yo vuelvo a repetir el concepto. Es muy importante para los que nos están escuchando para la presentación. Sí. No va un fideo fino o una albóndiga grande. Bien. Ah. Y como el fideo tenemos la oportunidad de darle el tamaño que uno quiera, porque lo estamos basando. Sí. Yo les digo a los que, digamos, a fideo grande o albóndiga grande. A ti hay una proporción. Bien. A veces... No importa esto, ¿eh? No, por ahí haces tiritas, o sea, haces uno ancho con bolas. Pequeñas. No va. Está bien. ¿No? Is. Porque se cocina diferente. ¿Eh? Un fideo fino con albóndiga, digamos, regordeta esnován. Tiene que ser fideo ancho con albóndiga regordeta, fideo finito con albóndiga chiquitita. Armónico tiene que quedar. Armo. Ahí va. Muy bien. Porque... Es un dato que no es menor, ¿eh? Para los que nos están escuchando. Porque es estético. Porque al lado de presentar, se queda todo desfasado. Bien. Estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Bien, bien. Ya te llevas una sorpresa de decir que, viste, nada, un plato raro. Sí. Es fanático de las albóndigas. Un plato tan tradicional como este termina siendo un plato exótico. ¿Qué? Si. Si no tenemos cuenta de eso, ¿eh? Estaba pensando que yo soy fanático de las albóndigas y me gustan que las albóndigas sean grandes porque me gustan, digamos, para comer. Ah, cuando me gustan todo desfasado. Sí. Ah, es fideos ancho, compañero. Eh, ¿usted escuchó lo que yo escuché? Que a él le gustan las albóndigas grandes, yo escuché. Sí. Con fideos. Una revelación que no esperaba. Con espaguetis, con fideos de espaguetis. No con el otro fideo. ¿Sabés por qué es eso? Sí. Eso es la falta de experiencia culinaria. Exacto. ¿Eh, Víctor? Exacto. No importa. Ya vas a comer y cuando comas un poquito más te vas a dar cuenta de la importancia de la coherencia. Claro. De la armonía. De la armonía. Avancemos, compañero. Sí, por favor. Vamos al paso tres. Hervir la pasta con agua y sal hasta que esté al dente. ¿A usted le gusta el dente o más bien cocida? No, no, no. No, se imagina algún fideo. ¿Por qué? No, no, no. No es lo mío. No. No. Hervir con el estofado de albóndigas. Qué rico. Por favor. Punto final. Yo le pongo, me permite y pido disculpas para que se ofenda, pero yo le voy a poner limón, voy a rociar con limón y le voy a poner, por supuesto, queso rallado. Está bien. Hace muy bien pedir disculpas, es raro, ¿no? Porque yo sé que hay gente que se enoja por lo que... Yo le pongo limón a casi todo. Sí, es evidente. Con lo que acaba de comentar se nota que le pone limón a casi todo. Pero el limón es riquísimo en todo. Yo lo banco, pero bueno, me parece que un fideo con albóndiga y limón... No, pero a la albóndiga le ponen los rociados con limón, está todo mezclado. Pero yo a la albóndiga la pongo al costado, le pongo mucho limón, queso a todo. Pero mismo que van en un estofado, ¿sabes? Señor, es fideo con albóndigas. Para la próxima hacemos al revés, digamos, le vamos a preparar un exprimido de limón... Sí. ...al lado de su mesa, le ponemos un poquitito de media albóndiga dando vuelta para que la mojen el limón... Sí. ...y que esté tranquilo, te pedís. ¿Sabes que nunca lo probé? Me encantaría. Me encantaría. Tiene que probarlo, tiene que probarlo. ¿Cuánto cuesta este plato, señor? Atención, momento importante. No tan caro, en un momento me asusté cuando iniciamos la cuenta. Sí. O los ingredientes, pero no tan caro. El plato total sale 430 pesos. Bien, y cuatro personas pueden comer más o menos, tres personas bien. Sí, 110 para redondear por persona. Está bien, ¿no, señor? Pero una comida hermosa, casera, súper casera. Yo no sé si uno se queda un poquito corto, creo que cinco también, ¿eh? Epa, o sea que come poco la albóndiga chica, usted. No, me parece que tiene que ver con el concepto de saber compartido, me parece que es lo que se planteó. Que sea... No quedamos satisfechos, pero quedamos relativamente conformes. Correcto, porque sea armónico todo. La armonía usted sabe que es... Fundamental. Es la música, usted sabe que la música está con esa pasión a los dos. Sí. Y la música es atravesada por la armonía, justamente. Por Dios, y con albóndigas, con fideos armónicos. Muy bueno. Y con fideos, no, fideos y albóndigas armónicos entre sí. Entre sí. Señor... Y compartiendo el fideo y la albóndiga, que es fundamental. La verdad que, y para este fin de semana largo, con frío y con lluvia que se viene, creo que es un plato más que recomendable, ¿eh? Seguramente. Que pase lo mejor que se puede y que descanse, señor Chavicheker. Así será. Che, la semana que viene estoy ahí. Le mando un abrazo grande a los dos y a los que me están escuchando también. Buen fin de semana largo y, por favor, cuídense. Creo que habrán hablado del tema. Cuídense. Quedémonos adentro. Hagamos de cuenta que estamos en la primera etapa. Sin duda. Que salgan los que tienen que salir, que salga uno solo. Sin duda. Lo que seguramente ya hablaron y seguramente dirás después, Víctor. Dale. Eso es lo que quería decir. Dale. Te mando un abrazo. Un abrazo, Javi. Un abrazo grande para todos. Gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Muy bien. Esta receta exquisita que hemos compartido con nuestro compañero Chavicheker de tallarines con albóndigas para hacer este fin de semana sin dudas. Gracias por ver el video.